Mare de amor Mare de amor, mare de amor, mare de amor, mare de amor, mare de amor Me anda fallando el corazón y es por un querer que me deje enloquecido, ya no sé qué hacer Si tú a tu corazón solo dejaras mirar el inmenso mar de amores que te quiero dar Te regalo mis sueños, mis lunas, mi sol y si quieres un te quiero hecho conmigo Ay, mi chinita linda, ya no dudes más, este amor es verdadero, lo que hagas rogar Es bien tu voz, tus ojos son verde de cristal Tus labios mi destino déjame llegar Tu cuerpo de guitarra hoy quisiera abrazar Para sentir que eres mía y dejes de penar Mare de amor, 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 mare de amor Y si en un día piensas cambiar de amor, yo aquí te estaré esperando para darte amor Ay, mi chinita linda, ya no dudes más, este amor es verdadero, lo que hagas rogar ¡Chacaré! 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 Chacaré! ¡Chacaré! 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 Cuando agarro la guitarra para mis penas matar Me florece dentro del pecho este ritmo pa' dejar ¡Arriba, Buenos Aires! Acompañado de un bobo, bambolión y algún violín Cantaré hasta que un amigo venga a la farra a seguir Armaremos una rueda para el baile que vendrá Tendrá el enamorado pa' una moza conquistar Nuestra tierra podré decirlo, chacanera, sol y señor Que a todo mi pago deja chaupe, chaupe al corazón Hasta la luna se alegra cuando debes estar atrás No hay nada que ser porque por la estrella baila Salamanca no me lleves, déjame un ratito más Que termine chaupe, 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 chaupe corazón El chanier está enojado y el sol se tendrá a llorar Porque saben que está simple y el sol se tendrá a llorar Porque saben que esta simple ya pronto va a terminar Es el tiempo que deshecha, caré a sol y señor Que a todo mi pago deja chaupe, chaupe al corazón Muchísimas gracias